No temo a los saqueadores No, ella viene con una... No me sé el modelo, pero... Ahora mismo está viniendo con una de 50, ¿verdad? Que hasta poco, para ir por el pueblo es lo mejor Porque donde una moto normal a la semana con todos los viajes que hace se tiene que gastar un dinero Aquí cada... con esta cada dos semanas, dos semanas y algo, echa cinco pavos y tira pa'lante Va a doler, va a doler ¿Dónde coño vienes? Es que claro, tú compras eso, ¿sabes? El... que en cualquier moto te gastes Una 150, dices No, una... una 120 125 sería, pero... A ver, yo... yo me voy a sacar el de 125 ¿Vale? El carnet y tal Porque... Porque... ¿Para qué más? Si legalmente no puedes ir a más Y me conozco Es importante No, pienso No hay una pierna Que no odia más Que no odia más Que no odia más Pero... ¿qué? Que no odia más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, está bien Vale 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 ¡Oh! No, 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 no ¿Todo bien? Es como los coches que tienen ordenador y los puedes... Creo que esto existe, creo. Y si no, acabo de dar una idea del copón. Que es básicamente que el propio ordenador del eje puedas... ...limitarlo a una velocidad. Claro, imagino, pero si te flipas donde yo vivo, lo más probable es que mueras. Bueno, hace unos días estábamos, ve yo, en la moto. Y literalmente vimos a un vago que se le había pegado con la moto, claro. ¿Calles cerradas o qué? Que va, que va. Calles muy amplias. Solo que la gente conduce que... Aquí en España, los carnets de conducir... Hay veces que parece que los regalan, ¿vale? Porque hay gente que le cuesta mucho sacárselo y otra gente que... Que literalmente... Parece que no tenga el carnet. Parece que ha conseguido el coche en una tombola y simplemente ha dicho... Ya se acabo. A ver qué pasa. Y si, la verdad, un poco triste que no puedas levantar... Un cuerpo con... Con facilidad, tío. Pero bueno. ¿Pero qué? ¡Halo! ¡Eh! ¡Halo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ya! Sí, sí, sí. Aunque bueno, eso es lo de menos. Lo que pasó en este caso creo que fue culpa de los dos, de la moto y del coche. Porque uno creo que pasó en rojo y el otro no hizo el cera. ¿Cuál es cuál? Pues no lo sé porque no me acuerdo. Pero terminó con la moto en el suelo, una familia de personas mayores muy preocupada por no saber qué estaba pasando y un chisme muy interesante. ¿Qué moto era? Eh... Pues no se lo pregunté. No, no era... Por si te lo preguntas, no es la típica avispa que parece que vayan zumbados por todos los sitios. Creo que puedes disgustar. ¡Vamos! Siempre que veas un accidente de avispa, es culpa del avispa. Estoy chorri. El culo de avispa. Hay distintos formatos de moto que terminen en el avispa. Yo solo conozco uno. ¿Cuál es el segundo? ¿Qué te parece que voy a pisar? Escuchame que yo tampoco. Yo siempre lo he llamado el circuito. Pero me lo pegó bien, porque sí, porque tiene forma de amistad. ¿Te dará tiempo? No. ¿Por qué estoy pillando atuendos, tío? No. 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 Un segundito. No. 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 Amigo, ¡cobarde! Oigo algo. ¡¿Qué harás por eso?! Puedo tener necesidad muchas veces de chapas. ¿Esto es? O sea, porque literalmente voy a mi puta bola jugando y... ¿Por qué? 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 Vale. Chale... Mis ilusiones... Me ilusiono... Por aquí cerca, creo que a la entrada del mar hay otra localización de servo 01. Por dios. Eh, eso si. Eso si, como si. Tío, es que la habilidad de cuerpo a cuerpo, a cierto nivel, literalmente, el daño que hagas tú, lo podes... Este sitio aquí es... Este árbol aquí es como muy sospechoso. Gracias. Gracias. Gracias.